Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Una gigantesca nube de polvo del Sahara estará cubriendo el territorio nacional por completo para la próxima jornada. Los vientos acelerados del este están haciendo que se atenúen las lluvias, pero que también llegue esta gigantesca ola de polvo del Sahara y que estará, repito, sobre todo el territorio nacional para esta jornada de viernes, incluso incrementando hacia el fin de semana. Otro fenómeno importante para las próximas horas es que el oleaje en el Pacífico, en el Golfo de Fonseca, pues estará un poquito agitado y más agitado aún en el litoral Caribe hondureño por esos vientos acelerados que están llegando del este. Así que, por favor, extener precauciones, Islas de la Bahía, en la zona costera de Atlántida y Cortés. Mientras, esta imagen de satélite justamente nos muestra cómo avanza una onda tropical sobre nuestro territorio. Sin embargo, las lluvias no se están presentando justamente atenuadas por ese polvo del Sahara. Pero, por lo menos en una parte del territorio, aguarda la posibilidad de algún chubasco para esta próxima jornada. Ya les voy a mostrar por dónde. La nubosidad se presentará dispersa en el transcurso de la jornada con esos vientos acelerados del este que a ratos mitigan un poco el tema de las temperaturas. Mientras, estos puntos grises colindantes con Guatemala es donde se aguarda la posibilidad de lluvias. Hablamos del departamento de Cortés, Santa Bárbara, Copán, un poco de Ocotepeque. Ahí nada más. El resto continuará seco de cara a esta jornada de viernes. Mientras, todavía tenemos noticias de la tormenta tropical Elsa, que dura de matar. Se mantiene ahí afectando la costa este de Estados Unidos y esta mañana tenía vientos de 65 kilómetros por hora. Ya casi se convirtió en depresión tropical, pero nuevamente se fortaleció y se mantiene con vientos de 85 kilómetros por hora. Y continuará noticias de Elsa, bordeando toda la costa este de Estados Unidos y Canadá hasta el fin de semana. Cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien.